Fue un día de tensión en la primera de las tres jornadas en las cuales el gobierno está enviando funcionarios del gabinete para exponer y defender los proyectos que tienen que ver con el DNU y fundamentalmente el megaproyecto de ley que incluye una transformación profunda del Estado. Hubo gritos, confrontaciones, reclamos durante el debate para tratar esta mega reforma. Para saber más sobre lo que pasó este día, ya nos vamos a poner en comunicación con nuestro compañero Martín Buratti trabajando en el móvil. Hola Martín, buenas noches. Gracias Silvina. Es así, estamos aquí en esta sesión de comisión que ya se ha extendido por más de seis horas, algo que es bastante y poco habitual para este tipo de sesiones. Hasta hace un poco rato estuvieron contestando preguntas y ahora los legisladores vuelven a preguntar. Hace no mucho tiempo vino un funcionario del Congreso a avisarnos que todavía quedaban 20 o 25 legisladoras más que iban a hacer sus preguntas, por lo cual calculamos que esto puede llegar a durar hasta una hora más o quizás incluso más tiempo. Pero con respecto a los funcionarios que sí estuvieron aquí para responder preguntas, estuvo el Ministro de Justicia, Cunio Oliverona, Mariano Cunio Oliverona, Rodolfo Barra, el Procurador de Tesoro y el Secretario de Energía, Rodríguez Chirilo. La oposición criticó, sin embargo, a los que no vinieron. Criticó a Nicolás Pose, que no vino. Su vice sí vino, pero no conformó con las respuestas. Y también se esperaba la presencia de Nicolás Caputo y de Sturzenegger, personas que también ya avisaron que no van a estar aquí hablando y respondiendo a las preguntas de los legisladores. Pero entre otras cosas que generaron malestar, gritos, interrupciones durante esta larga sesión, estuvo una de las declaraciones de Rodolfo Barra que dijo, hay que votar la ley porque si hay crisis no va a regir la Constitución. Esto despertó muchas críticas del oficialismo, pero vamos a escucharlo. Ciertamente nuestro país está en una situación grave, no importa, no hay acá culpables, yo creo que la culpa es objetiva, no es subjetiva. La culpa es de la estructura que tenemos, algo que se quiso desmontar hace unos años atrás y no se logró. Pero, bueno, las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. La ley de reforma del Estado toca un punto que es muy importante, algunos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico de derecho administrativo. Ahí se inserta en la materia contractual. La situación económica que ha dejado el país nos colocó no sólo con una deuda externa terrible, impresionante, sino también con una deuda interna muy grande. El Estado es un deudor de todos sus contratistas. ¿Cómo lo solucionan? De una manera analógica lo digo, espero que no haya titulares que sólo sacar esta parte. Insisto, sólo es analógico, vean lo que es el principio, como si fuera una quiebra. Entonces hay que empezar a ordenar el quebrado con el síndico, va ordenando como paga. Nosotros vamos ordenando como paga. Por favor, diputada. Bien, ahí estábamos viendo entonces al doctor Rodolfo Barra y llegamos, Martín, a poder observar parte de lo que ha sido una característica de este debate. Los contrapuntos, las cuestiones picantes, las diferencias que combatice fueron mostrando las distintas oposiciones, en especial el frente de todos y también la izquierda. Pero hubo otro funcionario muy importante del esquema de gobierno de Javier Milei, que estuvo presente hoy y hablamos nada más ni nada menos que del Ministro de Justicia. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, el Ministro de Justicia hizo algunas aclaraciones sobre la ley y trató de defenderla. Mientras continúa la sesión, hay algunas dudas de cómo va a avanzar el proyecto. Y lo que podemos ver es que el gobierno quiere llegar a la votación el 25 de enero, pero el 25 de enero muchas de las fuerzas todavía no están seguras de que se pueda llegar a tener un dictamen y se pueda llegar al recinto para esa fecha. La UCR promete apoyar, pero no apoyaría todas las leyes, sino algunas de ellas, algunas nos dicen por lo bajo que las consideran invotables. Y hay algunas otras que, por otra parte, sí querrían apoyarlas, pero quieren que sea libre abierto, que se vote ley por ley. Y no como se está haciendo ahora, que es todo un paquete entero y además el DNU obviamente que ya está rigiendo. Bien, Martín, claro, naturalmente lo que se está buscando es algún tipo de conversación. Viste que al gobierno no le gusta hablar de negociación, pero indudablemente allí está faltando esa ida y vuelta en la conversación para ver cuáles son los resultados posibles. De todas maneras, sé que estuviste trabajando mucho allí y que hiciste una nota a la diputada Cecilia Moró. Vamos a escucharla. Si el proyecto de ley sale, tiene aproximadamente 11 materias en las cuales se le entregan delegación de facultades por dos años, prorrogables por dos años más. Pero con el agravante que esa prórroga queda en manos del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, del mismo presidente. Si ese proyecto de ley sale como está planteado en términos de facultades, la verdad que lo que tenemos que hacer es cerrar el Congreso. No tiene ninguna más razón de ser que este Congreso siga abierto. Nos extraña, la verdad, de ver ahora al kirchnerismo defensor de las instituciones, defensor de un constitucionalismo a ultranza, cuando han sido los que avasallaron el Poder Judicial, la división de poderes, se llevaron puesto todas las instituciones que ellos creían que podían vulnerar. Y hoy quieren ser el contraste de esto. La gente votó un cambio, escuchamos ese cambio, pero sí el radicalismo va a estar mirando, controlando y siendo el garante de la institucionalidad y las formas, porque bueno, también la Argentina necesita de ese equilibrio y sobre todo que los cambios que lleguen sean perdurables en el tiempo. La voluntad de respetar la voluntad popular. Este gobierno tiene legitimidad del apoyo popular, una necesidad de cambio, pero bueno, tampoco estamos dispuestos a votar estos 650 y pico de artículos al libro cerrado. Así que por eso este inicio del debate ha servido para plantear las distintas objeciones, disidencias que tenemos sobre el proyecto. Y creo que también quedó bien expresado esta necesidad de que el presidente modere su lenguaje. Bueno, seguimos escuchando ahora que siguen debatiendo, hay algunos legisladores que siguen haciendo algunos reclamos a esta hora, los escuchamos que hay algunas interrupciones en este momento, pero lo cierto es que mañana el debate sigue y también el oficialismo está pidiendo que se debata el viernes. Mañana vendrían Guillermo Francos y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Va a venir el equipo de Caputo en alguno de estos días? Sí, pero Caputo, lo que pedía el oficialismo, la oposición, no. Muy bien, Martín.